Ya le mando esto a este Ya le mando esto a este No, 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 no Pues no, no, pues ya, vemos que nos vamos Voy a poner el teléfono a cargar, que esto voy Un tanto colilla de carga Pa, 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 pa Vale ¿Qué te parece? Bien, se ve flama, ¿verdad? ¿O que sí? Se ve un poquito por ese lado Pero yo creo que es de la, no sé si es del spray O de la de la luz, incluso Es del spray, de spray Pero flama, que sí A lo mejor pintando un poquito más en ese lado Flama En verdad, sí Hasta hemos hecho una máquina ya Vale Te voy a dar, ¿verdad? Sí, sí, te sentamos Ah, pues ya Putachuches, tío Joder Voy a subir la columna de defra, si no me voy a enterar como está dando dos tiros Es que de colores, no, ella va a el... ¿Dónde nos llevamos? Oh, qué bonito, ¿no? Eh... Y vamos, si quita esto Eh, no sé Dice esto, venga señor Dice esto, esta es la oportunidad Mira, aquí mismo Vamos Se va a tirar todo kiski ahí, pero... Eh Esto no parlo de... Uff Pero mucha, mucha people, eh Sí, es la que nos va a tirar todo el mundo Ya me está jodiendo uno, y otro Eh... No, 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 no lo ¡Suscríbete! ¡Hasta Santana, Polis! Gracias, Co-Weissler, por tu follow. Bienvenido a la caza, bienvenido a la familia. ¡Ya eres un cazador más! Vamos a ello. Ese sitio, me mola tirarme, tío, pero se tira todo el mundo. ¿Por qué se tira todo el mundo? Porque hay armas buenas, tío. Sí, y que es una parte nueva. La parte nueva están... ¿Cotizadas? Están cotizadas. Están cotizadas. ¡Qué calor, tío! Mañana tengo que ir a... ¿A la mutua otra vez? No. Vale, donde quieras. ¿Te toca? Voy, mira. Siempre toca el pito y la pelota. Vale, habla de industrias. Sí. Yes, sir. Ande, la discoteca. Pues venga, vamos para allá. Podemos saltar ya. Sí, tirándole. Podemos saltar ya. Yo voy todo iluminado con los farolillos. ¿Tohitanillo? ¿Tohitanillo, tío? Parece que vengo de Triana. Vale, he dado uno. He dado tuya. Yo tira en discoteca. Aquí queda ahí. Bueno, es el que tienes que hacer el disco de la cabrón. Te lo puedo decir. Sí, pero... ¡Hala! Pues listo. Coño, si estaba tomando una bebida. Ah, bueno, sí. Esto ya no. Claro. Ahí no puedo tener nada. Por eso. Esto ya no puedo tener nada. Se ve que se tira en torre de este. Yo creo que me da tiempo a tomar un spray. Sí, ahí está. El tío ha dicho, coño. Dice, estoy aquí en la discoteca, no he visto ningún camarero para pedirle hielo. Para cosas muy malas. Para cosas muy malas. Qué desastre, tío. No, y el tío no sabía ni coscado que estaba al lado suya, ¿eh? Me recordó también que ahora estabas solo. Sí, yo creo que sí. Este ha entrado en dúo para probar y... Y se han tirado nada a salvarlo ya. Sí, sí. Y se ha topado con... 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 Detain of the Hunter, tío. Se ha topado. Vale, un saltador. Se lo llevo táctica y su fusil, ¿eh? Ahora he cogido unas granadas. Voy para los baños. Eh, que pillo a unos chingando. ¿Qué haces, guarros? Te imagino. En esto voy el señor de Toma, ¿eh? Si es que ahí no se lo ha ocurrido ya, va a ser una cosa de esa para subirla. Seguro. Se lo fijo, vamos. Toma, tengo algo para ti. ¿El que es culo? Si. Voy para ti, voy para ti. La verdad que el croma flama, ¿eh? Lo he clavado, ¿eh? Con la idea de... 10 pavos. ¿Cuál es tu? 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 ¿Riflanza qué coste tengo, por ahora? ¿Eres tu que está pegando ahí dentro? Vale, toma. Me da costar a hacer lo que te lo guardan, tío. Qué bueno. ¿Para dónde vamos? ¿Para utilizaje afortunado? Sí, vale. 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 Vale De momento no veo a nadie Tampoco voy a poder hacer mucho Porque llevo un subfusil Llevo el refe verde Lo guío Una pipa en verde Llevo yo Llevo el refe verde o un lanza queco Verá Pues no, miraremos aquí en la Tifundo mejor De por ahí Estoy escuchando, eh Sí, grietas Yo también Veo alguna rampita por aquí Construida Me voy a la escopeta verde si quieres Tú que la medida de las escopetas No, eso no me gusta He visto caer a uno ¿Dónde? Míralo, aquí, aquí arriba Y a dos Yujú, me voy Me voy, ven, ven, ven Recula Me han construido Yo tengo aquí un fuerte portátil ¿Eh? Perfecto Tiene la lanza queco, sí Ya se mozo Joder, macho, qué mal, eh Toma por culo la construcción Uno pa' acá Escúchame que es aquí Mierda Yo soy de la convencencia ¿Eh, tío? ¡Oh, Dios! ¿A cuánto lo he dejado, tío? ¿Ha visto la de tiros que se ha llevado? A 8 de vida 8 de vida Joder, mano Si te lo está diciendo, tío No puede ser La de tiros que se está llevando El compi Hostia, qué pesado El pavo este, tío Puso un mensaje en el vivo Que vendía el iPhone Lo tengo más que vendido Y el pavo no para de enviarme Mensajes Pero contéstame ¿Tienes el iPhone? Tío Olvídame, tío Olvídame Con el iPhone Olvídame, tío Pégate un barrigazo Si te compras un iPhone Si te compras un iPhone No es que vendí el mío y el de Ana Al mismo, ¿sabes? ¿Eh? Al negro del hotel Tío Gracias por ver el video. Tú, tú, quitó. Elige. Ahora mismo. Me vas a elegir. No, caserío. Desde el caserío me fío. Yo. 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 Opa, ya. No veo nada. Hostia, eso que es ahí en medio, tío. Una tarta. Una pistola azul. Una pistola azul, ¿no? Una escopeta. Una escopeta automática. No, no, una tarta. Es una tarta. Para celebrar el cumpleaños. Es el aniversario este del Fortnite. Una escopeta. Una escopeta. Una escopeta. Una escopeta. Mira. drakeriña. Todavía no te. Una escopeta pasado, eh. Smoke es el atas del security. Mira. Ya tienes una escopeta disturbeda, pero es una una escopeta blanca. puta mierda hay un botiquín que ahora mismo no será para mucho pero no te la mandamos un reflejo saldo con mira azul todavía cambia esto ya cambia la cosa ahora vengo voy a hacer de kobe bryan venda se dispone a lanzar un poquito más cerca peli más cerca un peli más cerca un peli más lejos yo creo que no tenemos que ir moviendo ahora mismo toma vamos para allá he metido tres puntos colegas si vamos yendo para allá el teléfono está mirando ok la otra casa se ha quedado sin registrar pero nunca va heo hay una lilla se ha quedado ricipe es c Munición Más munición Hombre, mira Tenía escudo Vale, vamos a mover, ¿eh? Esto Yo iría por aquí arriba ¿Tú cómo lo ves? Por aquí, ¿no? Sí, 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 señor Veo construcciones Veo uno corriendo por ahí En... 60 Detrás de la torre del reloj, ¿vale? Están por ahí, por pisos picados Yo iría por aquí, tío Yo iría por aquí, pico por la derecha, ¿no? Sí, yo iría por aquí, bordeando Ahí está Tranquilamente ¿Qué? ¿Qué pum, qué pam? Sí, construcciones Cuidado Sí, lo sé ¿Qué pum, qué pam? ¿Qué pum, qué pam? Vale, veo construcción en... 105... Entre 105 y 120 Tirando para donde estamos nosotros, más o menos O sea, si salimos por aquí Posiblemente no lo encontremos Posiblemente, ¿eh? No, 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 no Nine Nine No, no, no Bueno, aquí dentro de ahí He visto algo de color verde Si, un botiquín Ahí está, un botiquín Qué puta vista, tío Y arriba tiene que haber... Venga, a por culo, ahora sí que no voy a correr O corre Que nos han puesto bastante la fontanela Uff Sí, sí Corre, corre No querías movida Mira que te lo dije, coño Cuidado que vengo Grietas Bienvenido a la grieta Jojo Otra grieta Otra, estos vienen juntos Sí Nos hagan así, en seguidito Construcción Construcción aquí Sí, sí, aquí están No veo nada No veo poco Más grietas Hasta la Peñaloga Ahora la grieta La grieta Otra vez No, es que, mire, donde han puesto la última zona La gente no sube para allá Eh, uno delante Lo tengo Mierda ¿Qué hablas, tío? Si es que, cabrón, ¿lo vas a tirar o no? No, te voy a tirar No, creo que no Qué desastre, tío Maldita puta rana Raponchi A 25, tío Hey, Donut No sé ni cómo No sé ni cómo No sabe ni cómo lo ha hecho el compi, tío No sabe ni cómo lo ha hecho No sabe ni cómo lo ha hecho Comer un regaliz, tío Y todo eso que me llevo Y todo eso que me llevo Qué desastre Y vengo a saltar Y vengo a saltar Y el puto Shinji fallando Es que habla, eh Que tú has muerto antes, cabrón Cabrón, pero yo estaba en la cola Escopeta Tú le estabas dibujando una silueta de balas Es lo que él tiene con modo portátil Es lo que él tiene con modo portátil ¿Pero qué es lo que él tiene con modo portátil? Vale Es lo que él tiene con modo portátil Sí, tío Es que no soy un carajo O sea, eh Que cuando juegas la tele Notan la diferencia que es brutal Pero la tele te ocupa Yo creo que el único juego Creo que el único juego Que ha pasado a gusto Jugar en modo portátil Ha sido el Monster El Zelda, tío El Zelda en modo portátil Se juega muy bien también Creo que ha sido el único El Monster, tío Tío, estuve leyendo Sobre lo que decían del Monster Hunter Del Double Crows Que no lo sacaron porque estaban concentrados Que no lo sacaron en occidente Porque estaban concentrados Con el Monster Hunter World Y te da ganas de contestarles Y decirles Vete a tomar por culo Que solo tienes que hacer una traducción, colega ¿Sabes? No, pero Con las traducciones Siempre pasa lo mismo Porque yo lo sufro en mis carnes Con los Yakuza Sí, pero sí Eso era una Traducción No jodamos, tío Es lo que me pasa a mí con los Yakuza Los Yakuza no llegan Porque no los traducen Y muchas cosas Las tienen traducidas ya de otros Y tardan dos años en traducirlo También te digo, eh Con el Yakuza me pasa Del juego salir Y tres años después No puedes jugarlo en inglés Yo no te digo en español Que no me haces falta O sea, tampoco Pero Para producir en inglés Tres años Gracias, amigos No, yo cuando te voy a hacer Se han puesto las tiras Con lo menos Madre mía Soy y vive el niño, ¿eh? Nomás que tengo pistolita No me tengo pistas Aquí está, coño Te mola, ¿eh? Trabarme La quiero 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 en verde Porque hace daño, tío Si apuntas a la cabeza Mira, ahí te dejo un app por si quieres Mira, una táctica en verde Un lado y un otro Vale, nada de nada Vale Madre mía Escozo no ha tocado nada más Debe que tener escoces Sí, el cofre solo sabe uno Cifra azul Me parece bien Escudos pequeños Perfe Por lo que me pongo el escudo al 100% Y aún te pongo 25 a ti Toma, mira Hayo, tiene 25 patrillas El escudo Y bien, te la meto Estupas por ahí Sí, al menos me llevo algo Y todo eso que me llevo Vamos Joder Ocupa munición Que tengo para rifle Tienes trampa Trampas habría que ponerlas más, tío Sí, pero suponen que al final Mira la que nos jugó ayer aquel tío El cabrón, ¿sabes? Pum, abrió puerta Pan, trampa Enseguida Hijo puta Al final Es por zona de pisos picados y tal Sale rentable Eh, aquí hay cofre No nos deja atrás Bueno, eso es posible Bueno, no tiene ninguno Vale Vale ¿Dónde vamos a ver? Para la casa de esta de aquí enfrente A ver Que se cuba, eh ¿Dónde, mira? Para mí Un escudito Bueno Vale Prosigamos Correr, muchachos Como si no hubiera mañana Oh, Big Bugs Veo uno Veo uno En 285-300 285-300 No sé si me ha visto Lo veo Ahí mismo me ha visto, creo ya Vale No sé si... Estoy buscando a visitar el colega Sí, porque no ha muerto del tirón, eh Vale Tengo un poco Estoy revisando Pero nada Aquí es lo verde ¿Está escuchando disparos? Cosa mía Cosa tuya No No Estoy escuchando disparos Ahí se la acaban de cargar uno allí Al lado, uno está En 49, más o menos Vale Vale, vale, vale Ahí están todas las cosas en el suelo Y usted no está recogiendo ¿Lo ves? Vale, lo veo Vale Bueno, me siento Uff, jopeta tóptica Es azul, me mola más Uff, mierda ¿Veis? Es el fósil azul Es el fósil azul Eh... Lanza que con abazocano Total, si ya tenemos munición Me tenés cero Hasta que no hubiera una caja Hunda por culo Vale, ¿para dónde? Pues voy a estar en el medio más o menos Así que Quieres revisar por aquí De estas zonas Aunque esta rellema Carreo, ¿verdad? Sí, por eso Tiraremos por aquí Por donde estamos tirando Vale Aquí mi pistola Y aquí mi fusil Uno lo tiro Y el otro lo disparo No lo he visto Esa puta peli, tío No lo sé La chaqueta metálica Muy famosa Pero la he visto Pero la he visto en inglés, cabrón Puto peliculo La he visto en inglés, mamá Fue un matadullaco No lo sé 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 Uff, ya estamos en zona No, no, estamos en tropas de centro Uff, un cofre ahí arriba, tío Uff, fíjate eso, que tío, eso te mola No, voy a cambiar la pipa, pues lanza, ahí está No tiene bala, eh, joder, se lo he dejado Dos, tengo yo Seguramente No había negocio Otro cofre por aquí o por el otro lado Ahí sí Lo es Uff, pipas dobles doradas, eh Qué bueno Vale ¿Es algo? Nada Aquí hay una construcción, eh Sí Uff, me disparan para atrás Aquí, a la derecha Ahí, ahí, a la derecha Coña Mucho daño, que es la puta Me mata la banda Que voy a jurarme en un play Eh No Hola, ¿qué tal? A vos, a vos una casita cuando pueda Me encuentro así, estoy amable, ¿vale? Vale A vos, a vos, te tienes un franco azul Tienes escudo ahí No tengo una, dos Hombre, ¿qué tal? Como afuera esa pared no me voy a mover Esa mía Que me van a parar he hecho una rampa, cabrón Vale El pavo de fuera tenía escudo, ¿vale? Sí, mira, ya aquí tienen Primero No, yo tengo aquí botiquín Lo que he tirado ¿Qué es lo que estaba haciendo? Poniendo el botiquín Pero cuando viste que estaba en una para afuera Me iba a pasar el dos contra uno Si hay munición, dejame un poquito, tío Que voy Dime Gordito Que me dejes pille munición Que voy muy gordito Pilla, pilla Necesitaría escudo, tío Aquí, aquí hay escudo, espérate Este para acá, para la casa Me tengo el escudo aquí Pero rápido Sí, voy Te viste que aquí hay un queco, te voy a cogerlo Lo he echado Tiro la pistola naranja Sí, tengo que tirar la pistola naranja Y tengo un poco Vale, estamos casi, casi en la zona Hay que dar cuatro pasos, ¿vale? Uy, qué grande Un escudo de 50, tío Muy bueno Y aquí tienen más, ¿eh? ¿Eh? ¿Hay otro? Sí No, pero de 50 no De los chiquitines No, es que tengo aquí Unos pantalones Esto he buscado ya Vamos, vamos Vamos Pero te quiero azul En la copeta Me gusta Uf, mi codo En serio Tengo que hacer la casa por aquí De la construcción, ¿eh? Una rampa Por allá arriba Vale, pues Aquí me voy a cerrar Vamos a ponerlo en el tonal Bien Yo me iría por otra rampa, si quieres. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Es que acabas de chetar tu cuenta de Fortnite. A ver, cuéntame, cuéntame a ver cómo ha sido eso. ¿Cómo que has chetado tu cuenta de Fortnite? Cuéntame. Cuéntame, que quiero saber... ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Ya era el día aparta, seguro. ¿Es algo por ahí, sí, sí? No, pero he escuchado disparos. Ya que no sé dónde. Vale, de ahí de la construcción está aquí enfrente, están construyendo. Vale, ¿la tiro? No, no, no le quiero quedemos cerca antes. Compré una cuenta por 100 pesos mexicanos y está súper chetada. Ah, vale, has comprado una... una cuenta. Vale, vale, vale. Y... pero bueno, mi pregunta es... ¿es fiable o...? Madre mía, que se está molestando entre ellos, ¿eh? Sí, le están pegando tiros por la derecha también, ¿eh? Sí, sí, por ahí he visto que le están pegando algún tiro. No he visto dónde, pero he visto alguna balaula. ¡Uff! ¡Uff! ¡Por adentro! Vale. ¡Uah! ¡He finado, tío! Vigila que no venga, ¿eh? Sí, estoy disparando para allá también, cabrón. Hostia, tiene más de salvar el mundo y más de 34 skins. Ya ves, vainuda chetada de cuenta. No se ha peinado, tío. No se ha peinado, tío. Vale. Hola, Darnut, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días. Ahora mismo no caigo. Aquí son buenas noches. Vale. Veo uno detrás del... Vale, eh, mira el de la rampa porque se viene para acá. A 320. Vale, ya empiezan a... Sí. Va a venir. ¡Fua, ya hostia! No, 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 no. Estás del puto jaleo aquí, tío. Claro, sí que acaba aquí. La partida. Tienen que estar nosotros. No, 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 hijo de puta. La partida acaba aquí, ya te lo digo yo. La partida acaba aquí. Sí, sí, acaba aquí. Entonces estamos nosotros justamente acaba. No, no, no se ponga atrás. Que estoy cargando el lanzacohete para tirar... El lanzacohete. El lanzacohete, pero vaya, tío. Oh, no, se mueve, hijo de puta. Se mueve la zona, eh. Sí, pero bueno, todavía queda tiempo. Te da mucha venta que acabe en su partida. Ok, vale. Perfecto. Estamos en máxima concentración, o la que hace, tío. Quedamos... Venga, ya. Hay uno que le ha pillado la zona de puta madre. Está ahí en nota. Buah. Buah, qué más, tío. No, no, no. Había peña esperando ahí aún, tío. Mira que... Claro, sí que corredaban. Y quedaban un par. Y que yo estoy mirando para el otro lado para movernos para la zona ya. Claro, pero mira que no... Pero mira que no me quería mover. Digo, sé que hay bastante más aún. Ah, lo que no tenés que mover antes, coño. Lo contrario. Bueno, estamos esperando que no tricieramos algo. Puedes seguir, ¿no? Yo creo que he tirado por delante y me he encontrado otra detrás. ¿Qué tal Darnouz o qué tal todo? ¿Todo bien? A ver un momento, que Rola que hace nos va a enseñar... ¿Va a enseñar la... lo de la cuenta? Muy bien. Qué rabia, tío. ¿Son partidas, Singy? Que las tenemos ahí, tío. Las tenemos ahí. ¡Ah! El puto francotirador, tío, se me da fatal, ¿sabes? Me creo que... Que pongo la mira donde toca y siempre... Un pelín para la izquierda. Un pelín para la izquierda me gusta. El rifle combina, sí, pero el franco... ¡Eh! Finicky... Mubi 7. Claro, ahora te la mando a ver. Amigos de Epic... Vamos pa' allá a ver. ¡Oh, oh, oh! Finicky, vale, vale. Pero bueno, pondré en mayúscula, como está ahí la primera. Voy a hacer que esto diga... Finicky... 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 Mubi... Finicky... Mubi 7. Vale. Añadir. Vale, ya te he... Ya te he agregado. Ok, aquí estamos. Te esperamos. Sin problema. ¡Qué calor, tío! Tío, hoy me he comprado una camiseta súper guapa, Shinji. Lo que me mola a mí de los indios americanos, tío. ¿De los que has hecho? De los indios americanos, nativos americanos. Sí, sí. Súper guapa. Mira, a ver. A ver si la ves, tío. A ver si se ve... Totalmente maquinón ahí. A ver. Bam, 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 bam. Todo maquinón ahí, ¿eh? Si te digo que tenía una tres cuartos de los mismos perros negras. Me lo creo, me lo creo. En el Pull&Bear, tío. No me acuerdo de las billetes. Hace tiempo la tenía. Creo que la persigue. 10 pavos. Me la danza. 10 pavos. Pero tenía una así, tío, en negra. Era al revés. Era la inversa. A ver si fuera un negativo. 10 pavetes, tío. ¿No? 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 10 pavetes a tope. Aquí mi pistola y aquí mi fusil. A ver, pam, pam. A ver si viene Lola que hace. ¿No? Hostia, una cuenta por 100 pesos. Al cambio de moneda serían... Es que el peso no sé a cuánto equivale en euro. Vale. Voy. Te agrego otra vez. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde? ¿Era un argentino? ¿Era un argentino? ¿Era? O no. El finiqui me parece... El finiqui Lola que hace me parece que es mexicano. Si no voy a equivocado. Están entre 3 y 5 pavos o menos. Es todo. Ah, está bien. Entonces, ¿no, tío? Una cuenta así... Son como 4 euros. Joder, está genial, tío. Está genial. Está genial, tío. Está genial, tío. Añadir. Añadir. A ver si está lo bueno ahora que va a hacer. ¿Ves? Ahora sí. Hace todas las risas. Invitación de grupo. Invitación de grupo. Espera, te voy a invitar yo al grupo, ¿vale? O... ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Yep! Ahí, ahí, metiendo skins a saco. Uh, qué guapa esta también, eh. Otra, tío. No sé por qué, pero las de carbono, tío, son las que menos me molan, ¿sabes? A ver, esta me mola mucho. De todas las que he visto de momento en Fortnite, aquella me mola mucho, tío. Y la del dinosaurio la encuentro super graciosa, ¿sabes? Esta mola también. Uh, qué guapa esta, eh. Los ciborgues. Dio, pero ¿quién tenía el colega? Uh, esta está guapa, eh. Es un gocón. Si lo has dicho, está ahí, a ver. Tiene salvar al mundo y más de 34 skins. Bien. O sea, tiene el... A lo que jugábamos nosotros al principio, lo de los zombies más 34 skins, ¿sabes? Uh-huh. Chetao a full, super chetao a la cuenta, tío. Sí. Mira esto, no para de poner skins. ¿Eso dijo, tío? Mira, mira, no, everybody que no pare. Ah, esa la tengo yo. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Esa también la tengo yo. Esa, tío, me la... Estas dos últimas que me ha puesto me recuerda rollo al downless, las armaduras. Son un rollo así, ah, esta también la tengo yo. Hostia, yo no sé cómo será el rollo de las cuentas estas, pero... Por cuatro euros, tío, no está pagado, eh. No, la verdad que no. No está pagado, tío. Mira todo eso. O sea, ¿y qué tiene? ¿Solo skins o también tiene los picos y los paracaídas? Vale, el taxi. Sí, sí, si cae skins, sí. Joder, tiene para elegir, eh. Esa está guapa, tío. Esta está muy guapa. Esto, eh... Esta armadura es auténtica Monster Hunter, eh. El casco parece de Dark Souls, pero, eh. A ver, si... Un poco será. Que en el casco rollo... Dark Souls. Con loslistas todas canciones más... ¿Qué calor, tío? ¿Qué tal está la cuenta? La cuenta está... Mejor imposible, ya te lo digo Mejor imposible Te has comprado una ganga Pero una auténtica ganga Bueno, señorita, marquemos Me da igual, donde quieras, como si quieres No, se lo digo porque marquemos Porque vamos con el Gris ¿Ves? El Gris ya se ha tirado Vale Vamos para allá Joder, está genial la cuenta, tío Es que, uff Para conseguir eso tienes que echar horas, ¿eh? ¿Quién está? Tienes que echarle muchas horas, tío El juego Muchas No te lo he preguntado la que hace Pero supongo que sí que debes de tener De... Discord Que no sé si estabas cuando lo comenté Pero... Para hacer un canal para los seguidores Para cuando juguemos los seguidores Y... Y... ¿Qué rollo este, sabes? Para el canal Para menos para estar comunicados Uff Se ha encargado Kiri Sí Ya le han dado a matar Ile Matar Ile Matar Ile Matar Ile Matar Ile Mira, es por detrás Venga Venga, venga, venga El Kylian Enders este Sí, sí que tiene Discord Pues... Me lo tienes que pasar, Shinji Tú que... Lo hiciste, ¿no? ¿Eh? Vale, veo otro, ¿eh? Veo uno en... Entre 30 y 60 Corriendo para allá Para la casa del fondo Se acaba de meter en la grieta, nada Vale, de atrás tenemos un buggy, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dirección? Aquí atrás Dame Ah, pero para pillarlo, vale, vale Claro, vale Un buggy para correr, ¿no? Nosotros Vamos a poner el buggy Buggy, buggy, buggy Vamos a poner el buggy, hacemos ruido Mira, pero cuando vamos en grupo Sola cuenta O sea, ruido del común Mira Ahí va el... Míralo, ahí va lo que hace ¡Uepa! Míralo, no Claro, te baja Ahora te baja Madre mía, ya con mucho Ahí hay otro Ahí está viendo otro bubis En esta carrera Esto parece la típica peligro de América Cuidado, cuidado, eh Venga, hasta luego Hasta luego Ahí está, tío Esto lo vamos a subir Y vamos a poner la velocidad sin control No sirve de nada Deuteran el pirelli Deumáticos Goodyear Cambiarlos a tu tiempo Qué grande Eh, no hay escudo grande, eh Sí Vale, lo va a pillar, eh Lo da que hace Bueno, él ya tiene No lo deja Gracias Gracias Ahí estamos Para buscar esta mierda Vamos para allá, ¿no? Vamos a buscar un poquito por aquí también Ah, en este contenedor hay un Un cofre, eh ¿Has visto? ¿Cómo lo he escuchado? Vale, venga Y su fusil Pan, 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 pan Ha sido Buenísimo, tío, eh Oh, vaya reponorado Oh, vaya reponorado Ahí estamos He oído, he oído grieta, eh He oído grieta, eh Sí También Cofre Toma 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 No cambio por esto, tío Quiero ser Tengo una Tengo una Tengo una Tengo una fucking bala, pero Si, ha tirado bala antes para quedarse y no vean Sí, sí A lo mejor se estaba pensando que lo estábamos siguiendo, es que como nos oyes seguramente a través de Twitch Viar Va algo de, ¿sabes? Sí, va con retraso Es que no hay parada, eh, cuidado Vale 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 Vale, tirado, tirado No No Madre mía, te he salvado La vida La acaba de salvar la vida o la que hace de una manera brutal, tiene que haber flipado, ¿sabes? Bueno, pues cuando termine de flipar, aquí hay un botiquín para la gas, eh Sí, ahí tienes un botiquín, tiene que haber flipado ahora mismo Tiene que decir, mi héroe Sí, sí Ahí igual te lo hemos imaginado, eh El papel es un poco arriba, no se lleve Tío Tiene un puto problema de munición, eh No, no, no hay nada, tío Necesito munición para el... Para el rifle de caza De hecho, te doy, te doy, pero no, porque tengo un franco Y tengo así de balas, ¿no? Así que... Va solo, ¿eh? No sé, lo sabéis, lo sabéis, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo estoy diciendo que me estoy alejando, lo estoy mirando es que estáis ahí en zona que ya está más que rebusca no es que no sea no voy a conseguir lo tienen para conmendar concierto protegiendo vale que me hubiera sorpresita si tu munición del fusil de gaza tío mira, esta la caigo por esta tu después lo tienes a mano para lo del discord eh, lo tengo en el mobi esperamos todo se ha ponido y vamos, vale no te me tiran, me voy a buscarlo yo creo que estarán por Ciudad Comercio, vamos para allá que va solo hay una puta bala tío de fusil de gaza tío, es flipante me han encontrado la caja ¿no? me han encontrado la caja ¿no? me ha! me ha! me ha! me ha! Coño, al final el que se ha quedado bueno soy yo Vale, 225 están La casa parte izquierda Necesito balas tío, balas, 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 balas de fusil de caza tío Mira, me caja munición, dame balas tío Si Buah Eh Buah Colega No Solo Nooo, me tiran, no ha pegado lag Me ha pegado mucho a la calle Me ha pegado mucho a la calle Me ha pegado mucho a la calle Mira lo del discos tío Si, estoy mirándolo Vale Vale, dame un segundo, voy a por algo de ver Enviarle esto a lo que haces Ahora que haces, ahora te envía lo del discord Vale, que al menos hablamos por ahí Para hacer más comunicados ¿Ok? Vale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo veo. 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 vale ahora ya desde aquí sí espera y cierra la puta aplicación ahora día ahora sí el problema que tiene que irte vale sin y bueno está como leído de mitad de persona como me meto como era tío la clac le doy si el que me oyes si te digo ahora pero tienes que irte para el canal del otro de directos vale otra vez churrito mía me quieres decir cómo lo hago te estoy diciendo cómo lo hago claro pero medio del canal para meterme en la de directos en la izquierda donde cuando le das a tt te aparece tres canales el general el general y arriba de directos general no parece varios de los generales uno de directos crear invitación instantánea voy general general no ahora estoy en el general vale si falta no no te preocupes que no nos vamos a reír de tu acento mexicano faltaría más sombra no somos de saca laña además de obvio muchos muchos streams de gente mexicana vale faltas que te metas tu finiqui es único que falta va a discos falta que te metas tu finiqui es único que falta va a discos corte y y y y y y A ver si entra, tío. Ahora se ha puesto en línea, ¿no? Viene que mover, ahora. Venga, nada más que entre, llevándolos para allá. Cambiar cargador, por si acaso. Quiero que la Switch me haga el sumento más álgido. Sí, clic, clic. Ah, no, el evento de lotería tenía también 37. Me va a aguantar un par de partidas, creo. Ahora sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y ustedes? Todo bien, todo bien. Me alegra de oírte. Hola, Citrux, bienvenido al stream. ¿Los puedo invitar yo? Sí, claro. Sí, claro. A ver, vamos a ver, invitaciones. Ah, yo no he tenido vergado, creo, Felipe. Unirse, vale, yo ya me estoy muriendo. No, creo que no me entiendes. Lo hice buco. Sí, Citrux se juega bastante bien en Switch. Bueno, de vez en cuando pega algún otro lagazo espectacular. Sí, como el que no quiere la cosa. Sí, pero sí, se juega bien. Con el mando pro mejor. Bastante mejor. Con el mando pro, bastante mejor. Hombre, yo me acuerdo con la Wii U, tío. Con el Black Ops, con el mando pro, era una barbaridad lo bien que se jugaba, eh. Pues menudo chollo, eh, o la que hace con el... con la cuenta. Sí, fue muy genial esta cuenta. Muy barata. Sí, sí, muy, muy barata y un chollazo, eh. A ver, yo no te puedo invitar, Shinji. Un segundo que me ha metido en la partida por la cara. Estoy saliendo. Eh, ya, eh. No, creo que no. Creo que yo solamente puedo invitar el que crea. De todas formas, yo le he mandado a Finiki. No, te envío o... Ah, no, sí, también puedo invitar. Sí, te envío yo, o se creo que debe tener abierto. Perfecto. ¿Qué pasa, Citrux? ¿Te estás planteando en jugarlo en Nintendo Switch, el... el Fortnite? Nintendo Switch es muy difícil para jugarlo, no. No, no te creas, te haces. No, es cómoda, eh. Bienvenido, Thrux, bienvenido a la caza, bienvenido a la familia. Y eres un Hunter más. Gracias por tu follow. Se juega cómodo, eh. O la que hace, no te creas, eh. A ver. Tú hay que decirlo. Con el mando perro, que es el mando que te viene de casa. Si tienes las manos grandes, ya te digo que no es tu mando. No, porque al ratito te pasa esto. Ah, bueno. O esto. No, en mi país, Switch es muy cara. ¿De qué país eres, o Citrux? Hombre, yo esta última Switch la compré a... 350 con el Zelda. México. ¿Ves? O la que hace también es de... Es de México. ¿Tú en qué plataforma lo juegas? ¿En qué plataforma lo juegas? Mil pesos. No, man. Uff. Es mucho dinero. La verdad es que sí. Es que lo que digo yo, cada país tiene su moneda, como es lógico. Pero cada país sufre su moneda, ¿sabes? Sí. Es que, por ejemplo, aquí en España cuando... Yo creo que es la moneda más cara de todos, ¿no? Sí, el euro, exactamente. ¿En cuánto salió? Que salió al precio de 420, ¿no? Si no voy equivocado. Eh... ¿Hablas de peseta o en qué comparación lo estás haciendo? Eh... En euro, en euro. Cuando salió la Switch. Nada más que salió la Switch. 369, creo. No llegué a 4. ¿Ves? Pero ya la encontrábamos todo el mundo súper cara. Decíamos que era carísima, tío. Sí, casi. Al mismo, parece que salió la... Que la especie de salida de la Play 4. Exactamente. Para lo que era. ¿Dónde nos tiramos, chicos? Sí. La Nintendo Switch está mucho más cara con el Xbox One. Mucho más cara. ¿Nos tiramos en socavón? Venga. También es por el tiempo que lleva. Si quieras o no, eso también afecta un montón. La Switch sigue siendo una consola todavía relativamente nueva. Y sin embargo, tanto equipo como Play 4 tienen bastante tiempo en el mercado. ¿Eso es una llama? ¿Una llama? Tengo una llama. Vamos para allá. Uff. Se está tirando en socavón. La madre. O sea, voy para vosotros. Sí, sí. Estoy viendo la llama. Digo, mira. Fíjate, eh. Eola que hace. Ya la ha visto. Ya la ha visto, eh. Juegas en Play 4, ¿verdad? No, en Play 4 no. Porque en Play 4 no es compatible. Sí, es retrocompatible con otras consolas. Sí, es retrocompatible ya. ¿Cómo que ya? No, en Play 4 no. No, en Play 4 no. No, en Play 4 no. Tengo cuidado que hay dos. Hay dos centros, hay dos centros, cuidado. Vámonos. Yo en PC estuve jugando con un chico de Play 4. Pero solamente PC puede jugar con Play. ¿Ves? Pero... Sí, pero algo así era. Pero con Switch y Xbox no. Con un seguidor del canal. No, claro. Lo tienen que arreglar. ¡Ay! Por detrás. Cuidado. No, tiene mucho cuidado. Pero como no mata picotazos. Si. Vámonos. Palizas. Palizas y ganas. Palizas. Eh... Cuidado, no te voy a caer ahora. No te tengo arma, eh. Yo voy con un pico. Pero me hemos cargado uno, ¿vale? Nosotros tampoco. Vamos con el pico, pero... Vamos a la... Vamos a la casa de la calle. Puse esta cosa para irnos. Escúchalo de disparar, eh. Cuidado. Hostia, es que bueno, eh. La paliza que le hemos pegado a este... Ey, yo la que hace. Ha sido brutal. La partida de antes. Ver como el otro se ha suicidado con el coche, eh. Como me he reído. Se te escucha. Sí. Lo he hecho. Vamos a pisos. A... No sé. Sí, venga. Vamos a pisos mismo. Lo que en pisos va a haber... Ufff. ¿Ya tienes armas? No. Tengo un puto mal de una mierda. No. Yo... No tiene ninguna... No tiene ninguna pica. Llévate, Enrique. Ay, me los duele. Esperame. Gracias. Está mal configurada esta cosa. No me gusta. Y la cuenta esta que tú has comprado, solo sirve para tu región o... Supongo que sí, ¿no? Que solo será... Sirve para todos. No, eso es abierto, supongo. No, eso es abierto, supongo. Hostia, fío. Excepto para Play 4. Sirve para todos. Mira, es para... Excepto para Play. El Play va a su bola. Como siempre. Deja la pista. Eh... Ahí veo unos globitos. Pero... Eso es del evento. Eso no... Nada de la tarde. Nada de la tarde. No han desbloqueado los desafíos o sí? No. Entonces no va a valer la pena ir por la tarta. No, pero el de la tarta se fue desbloqueado, ¿no? Agarra la... Los pastelitos te dan vida. Eh, también te dan defensa. Vida y 5 al descubro. Vale, ya lo tengo que hacer así. Y... Vale, 2 de 10. ¿Qué? Esa es la mañana. Bueno, es que aquí en México son apenas las 5. O 10 de la tarde. Pero, ¿qué? Aquí en España son las 12 de la noche ahora mismo. Bueno, yo hace rato estaba jugando igual con un amigo de Nintendo Y llevaba 11 kills, me mató la tormenta Ya estaba la última, ya estábamos los últimos dos Yo contra otro tipo y me mató la tormenta Y tenía bien poquita Sí, eso sí que da rabia Que te mate la tormenta No, a ti nos ha pasado un poquito El tipo se había quedado a 30 de vida, pero es todo un escopetazo Vale, he visto uno correr por fuera Ten cuidado, eh, pisos despedidos Sí A ver si mató a alguien Vamos a tirar ese edificio Ah, están arriba A ver si cojo un arma, ¿no? Estaría Lo tengo aquí, eh Voy, voy, estoy subiendo para darte apoyo Mira, otro fusil, no haré mucho más Pero... Pero... Puta Ah, me he caído para abajo Cayó el segundo Pues se lo quitaremos del medio Ah, tercero, 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 tercero Ayuda, 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 ayuda Poi, ¿dónde estás? Los dos llevaban la misma skin, la de Drift No me dejen solito De los dos que tiré, no... Ninguno tenía... ¿No lo han rematado? Ah, acá está el otro, acá está el otro Se tiró, se tiró Ya maté uno Vale, perfecto Buenísima Eh, tiré a Andale Eh, falta otro Sí, sí Creo que mata a este ¿Mataron a un... Caramelito? Sí Ah, entonces sí, creo que ya ¿No mataron a un Drift de... De Gabardina? No, a ese no Es el que falta, ¿no? Entonces tengo tirado Se tiró por aquí, eh Ah, ya lo vi, ya lo vi Taca, enfrente Es difícil, enfrente ¿Qué tío? Estás esperando, ¿ves? Estoy abajo, desangrándome Pero tú sí Que no hay que ver un disparado, cabrón Uy, casi me muero Pero si te lo ha dicho, Lola, ¿qué hace? De la rampa de enfrente De atrás Sí, sí, le está disparando ¡No! Ah, chicos No pasa nada Llego, tiro Es que ha sido súper rara esta partida Sí, es español Hemos empezado los tres Sin encontrar armas Armas súper... Llego casi toda la partida con pico Ya mismo atacó a todos los equipos Llego con más, nunca he ido a la partida Llego, qué desastre Qué triste historia Sí Bueno, pues Vamos a cambiar de esquina A ver cuál me da suerte Venga, yo voy a hacer lo mismo De las pocas que tengo, ¿vale? Yo no lo voy a hacer Venga, yo voy a jugar con la que siempre me da suerte Esta Número... Ahí estamos Bolera Yo no la compré por los pavos Vio la ropa, a mi parecer, de equipación de Hervé, tío Vamos todos sin skin, órale Yo no tengo, o sea, yo voy a ir así por cojones, no me queda otra Venga, vamos sin skin todos, pues Pero con mochila, ¿no tienes mochila? Sí, sí, lo llevo puesto ¿No tendrás otra? No, la cosa de que no fuera a compartir el play y switch Porque tengo que ir en play, pero no en switch A ver, deja que skin me ponga Que mochila me ponga Ninguna me gusta para este skin Voy con las alas Que guapo ese baile De hecho, esta cuenta no tiene casi bailes épicos, solo tiene tres Pero en bailes raros y en baile verde Tiene casi todos Mostrar Es lo extraño, así de No voy a gastar en bailes épicos, pero en los demás Sí, tiene un montón Pase de batalla también No han sido muchos bailes Pero el pase de batalla, nada más me gusta el El tercer baile que dan ¿Dónde nos iramos, chicos? Elegir vosotros Vamos a suicidarnos, vamos aquí ¿Mita grifada, no? Ciudad Comercio Ah, Comercio, vale, vale Vamos al señorío Venga, señorío ¿Qué vas a ver? Hay que procurar caer en una casa en celda azul No, 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 no La ha podido para allá La azul o la de enfrente ¿Por cuál vamos? La azul o la de enfrente La azul te refieres a la de la... A esta de aquí, eh La de la base secreta, pues ¿Qué? Bueno, yo voy a la de enfrente No me han cargado textura de ninguno de los dos No Él me cargó de la azul, voy a la azul En el azul creo que he caído en el tejado En el azul he caído yo en el tejado Vale, voy a tocar ahí entonces Ya me tocó el cuchar No, no le estuvo así Abajo sí yo, y arriba creo que tengo Uff, uff, vaya lagazo Buah, buenísimo Uy, 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 vaya lag que me está pegando, eh No Yo también voy un poquillo lagado Uff Ya no abriste acá Abajo ya revisé yo No, pero hasta abajo Rompiendo esas cajas hay una parte secreta Tengo escuditos ¿Quién está peleando? Yo no No, yo estoy escuchando los disparos Pero no asoma ninguno de los dos, ¿no? A ver, aquí hay un escudito Lo llevo Creo que están acá atrás de nosotros Sí, tiene toda la pinta, vamos Voy a salir Creo que están en la casa de acá atrás Vamos a ver, ah sí, están acá atrás Se mataron acá Un caramelito Un caramelito Oh, no, no, ayúdame, ayúdame No, 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 ayúdame Uff No, no, no Oh, tiré a uno Vale, yo tiré a otro No caras malo. Estoy bajaba. Ahora está fuera. Dios, cómo ha dejado el cabrón. ¿Por qué esto? ¿Por qué me hace falta? Soportó un escopetazo en la cara. No, no entiendo cómo. ¿Necesitan vendas? Sí. Sí, yo sí. Estoy... Tres y dos. Es todo lo que tengo. Ahí, ahí. Dale. Dale. Coge y tira unas cuantas. Andas. Ahora conmigo. Pero... A ver, loco. Ahí te he tirado unas cuantas balas. Sí, no. Te haría unas cuantas de venda. No doy balas, por favor. Dios, es tan amable. Toma. Ahí tienes. Me hace pasar el señor de los platanos. Perfecto. Vale. Mejoraron el sorbete. Vale. ¿Dónde vamos, chicos? Eh... No me digáis. Salud. Vamos para allá. Vamos a... ¿Dónde? 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 Muchas gracias.